José Mejor se vive en el monte Con tranquilidad Mejor se vive en el monte Con tranquilidad Vive tu vida José Oye José, tómate ese ron Mira que está fuerte y el frío te va a quitar Pero José no quiere saber nada Porque toda la gente lo quiere fastidiar Ay Dios, qué barbaridad Mejor se vive en el monte Con tranquilidad 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 Mejor se vive en el monte